Hola a todos, soy yo de nuevo y en este vídeo voy a dar una serie de consejos dedicados a los ojos como por ejemplo evitar que nuestras huellas del llanto se noten o que la máscara de pestañas no se corra sobre todo en aquellos días que sepáis que no vais a parar de llorar si él llega a casa, llega de mal humor y no encuentra perfecta, él va a comenzar a cabrearse Gracias por ver el video